hola a todos bienvenidos a mi canal como tenemos a la vuelta de la esquina san valentín hoy os voy a demostrar cómo podemos convertir unas simples fresas en unas preciosas rosas de la manera más sencilla que os podéis imaginar y seguro seguro os sorprenderéis a vuestra pareja si quieres saber cómo se hace no te pierdas este vídeo comenzamos necesitaremos tantas fresas como queréis preparar que sean todas más o menos del mismo tamaño y un cuchillo pequeño y afilado y lo primero que haremos serán lavar las fresas y secarlas cogemos una fresa y con el cuchillo le haremos 4 cortes empezando desde la mitad de la fresa hacia abajo tal como hago en el vídeo sin llegar hasta el final ya que si no se partirían cuando ya estén haremos los tres pétalos de arriba siguientes y será entre dos pétalos anteriores al ser más pequeño el espacio el pétalo también lo será tenéis que hacerlo con cuidado de que no se rompan y por último haremos una pequeña cruz en la punta de la fresa cuando ya tengamos todos los pétalos hechos sólo quedará darles forma os podéis ayudar del cuchillo o lo podéis hacer con los dedos y vamos abriéndolos poco a poco la verdad es que es muy sencilla de hacer y quizás cueste un poco la primera pero seguro que la segunda ya os saldrá muchísimo mejor conforme vais abriendo los pétalos veréis que va adquiriendo la forma de la flor os voy a enseñar otra para que os fijéis bien los pétalos veréis y y y y y y y ¡Suscríbete! Y una vez terminadas ya las podéis decorar como más os guste Yo les he cortado las hojas y le he colocado un palillo largo a modo detalle Pero eso ya es a gustos También las podéis poner sobre un plato o bandeja O ponerlas como decoración en alguna tarta o pastel Os adelanto que en mi próximo vídeo tienen un papel importante en el postre para San Valentín que voy a hacer Así que estar atentos de no perderoslo Si te ha gustado el vídeo comparte con tus amigos y familiares Dale a me gusta y si todavía no te has suscrito a mi canal Te animo a que lo hagas desde aquí mismo Muchas gracias por ver el vídeo y hasta el próximo Besitos